Esta canción se llama Rascónico, es nuestro último disco, se llama Elegante No Más, los invitamos a escuchar nuestro disco, para los que no nos conocen somos los carpinteros, hemos sacado un disco recientemente, estamos pagándolo todavía, porque es muy caro, se llama Elegante No Más, pueden escucharlo ahí en Spotify y esta canción se llama Rascónico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!